Buen día compañeros y compañeras. Muy bien, sean bienvenidos a este rata lindo, ¿verdad? Lo recibimos con mucho cariño y yo creo que van a disfrutar mucho tanto del taller como de las instalaciones que nos van a permitir estar bien relajados y disfrutar del paisaje. En compañía del experto Don Oscar Ernesto Guevara Álvarez, él es arquitecto graduado en el Instituto Superior Politécnico José H. Benría de Cuba. La experiencia pedagógica en el ámbito de la educación superior, él es doctor en Ciencias Pedagógicas, Especialidad Didáctica en la Arquitectura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, él es consultor pedagógico, también trabaja en Evaluación Pedagógica y Instituto Curricular. Ha elaborado y diseñado el plan de estudios para el doctorado en Docencia en la Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España. Y en la experiencia docencia a nivel de pregrado, es una experiencia que él tiene, y también ha desempeñado cargos como fundador y director de la consultoría pedagógica didacté en Barcelona, España. Y también ha sido vice-rector académico de la Universidad del Centro de Diseño Arquitectura y Constitución CEDAR en Honduras. Y es autor de varias publicaciones, y además es autor del libro que ustedes tienen ahí a la mano, que ya se les entregó. Don Oscar ahora les va a explicar un poquito cómo van a trabajar con ese libro. Hace tres años, más o menos, por ahí está Don Marco, que no me deja mentir, que estábamos tratando, ¿verdad, Don Marco?, de llevar a cabo este taller. Y fue iniciativa de Don Marco, nos costó un poquitito, por trámites administrativos, ustedes saben que cuesta un poco. Ya teníamos a un especialista, después no hubo dinero, después ya nos desconectamos un poco. Y ahora con Don Gerardo, llegamos a felicitar este taller, igual con Don, ¿verdad?, saben que son dos escuelas que están participando, la escuela de arquitectura y la escuela de diseño. Aprovechen al máximo el tiempo, yo sé que cuatro días es muy poco para aprovechar la experticia que tiene Don Oscar. Bueno, primero, agradecer a las autoridades del TEC, al departamento, al SEDA, esta invitación, para mí, desde el principio, fue ya un gusto, porque en Costa Rica no había tenido la oportunidad de estar, sobre todo, en esta actividad, en este tipo de actividad. Vamos a hacer un taller, verdaderamente, es decir, esta formalidad del inicio, la vamos a tener solamente hoy y ahora. De verdad, vamos a trabajar en tiempo real. Por eso los invito a que sí, lo que decía Marta, del tiempo se aproveche. Bueno, la característica más importante del curso y cuando Marta empezamos a gestionar cómo podía montarse, nace de estos dos grandes bloques que tiene el curso, que es estos primeros dos días hacer teoría y después los otros días didáctica, aunque esta separación es un poco forzosa porque la teoría, que es el que se enseña, está formando parte de la didáctica, era tan importante porque como proyectistas, como diseñadores que somos, no tendríamos que llegar al nivel de reflexión en que nos vamos a meter. Y eso es muy importante. Pero estamos aquí con este reto porque nuestra misión es enseñar a diseñar. Entonces, sí es necesaria esta reflexión, a otro nivel. Por eso el curso adquiere este carácter, por eso vamos a hacer un énfasis muy grande en la teoría. La otra cosa que quiero comentar al inicio es que yo les traigo una propuesta. No es en ningún momento una teoría de dogma. Es sencillamente una propuesta que es mejorable, es perfectible. Incluso lo interesante es que se debata, y lo interesante es que se enriquezca, que se mejore. El diseño no es ciencia, pero la didáctica del diseño sí lo es. Y como aspiración científica, toda persona que tenga una aspiración científica sabe que su propuesta es válida en el tiempo, y por lo tanto temporal. Y que la verdad de la ciencia es una verdad que va pasando, que se va construyendo, que se va modificando. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que yo quisiera imponer algunas de las ideas, más bien las traigo, para que se debaten. Para que se enriquezcan con la experiencia del grupo, que seguro que va a ser así. Otra cuestión es el libro. Bueno, el libro tiene una cosa que como diseñador no estoy conforme, y es que no está totalmente el contenido a la par de la forma. Esa cosa de la encuadernación me tiene un poco molesto. Pero bueno, ya se irá mejorando con el tiempo. Conozcan el libro hoy, pero por favor, en los dos primeros días, no lo abran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace falta un misterio de debate, y nos vamos a apoyar en las experiencias de cada uno de nosotros, para la construcción teórica de estos dos días. Entonces, es muy tentador usar algo del libro para el propio taller. Algunos de los planteamientos teóricos del libro, o para decir que se está de acuerdo, o para rebatirlo. Y entonces es mejor ver qué sale de la experiencia del taller, teóricamente hablando, y entonces ir al libro. Ahora, los días 3 y 4, sí, con mucho gusto, abran el libro por donde quieran. Esa es otra cuestión muy importante. Otro punto de anclaje para después continuar. Muchas veces me voy a referir al diseño como el campo de desarrollo humano que engloba la arquitectura también. Este planteamiento a veces puede crear alguna fricción, puede crear alguna no aceptación, pero permítanme, en el ámbito de estos cuatro días, que yo se los diga así, y ustedes de todas maneras los tomenlo después, lo acondicionan a su verdadera realidad. Pero cuando me refiero al campo del diseño, ahí va a estar la arquitectura también adentro. Otra cuestión muy importante es que este taller se convierte a su vez en un ejemplo constante de ilustración de una manera de enseñar. Por lo tanto, podemos hacer un paréntesis para usar el propio taller como ejemplo de didáctica. Entonces, si alguien quiere, y como taller que es, ya decíamos al principio que este modelo así inicial será solamente al principio, tiene que estar constantemente. Me puede interrumpir, preguntar, opinar, intervenir. No es una conferencia. Entonces, el propio taller se presta para hacer un paréntesis, es decir, ahora mismo esta modalidad de disposición de los muebles es una forma de conferencia, es una forma de enseñanza que responde a un método. Los participantes están más receptivos, el profesor es el protagonista. Cerramos ese paréntesis y continuamos con el discurso. Eso lo podemos hacer y lo haré varias veces para indicarle por qué ese método, por qué seleccioné determinado método para ese ejercicio, para ese tema. Entonces, nos alejamos del taller, ahora todos mirando al taller y sirve de ilustración. Muy bien. ¿Alguien quiere, antes de empezar, alguna observación? ¿Alguna otra expectativa? Sí, sí quiero decir otra cosa más. El taller está encaminado hacia la didáctica de lo proyectual. Y aquí, a propósito, no estoy diciendo del diseño. porque, por la importancia que tiene en nuestras carreras lo proyectual. No voy a dar muchos datos más teóricos porque forma parte del próximo ejercicio ya. entonces, los participantes que tienen otras carreras que no son precisamente proyecto, también están involucrados en la actividad, pero desde el punto de vista de la aplicación que desde proyecto se hace de asignaturas o de conocimiento como la representación, como la estructura, como la funcionalidad, como las instalaciones, es decir, como la teoría. No sólo es útil en un taller como este para profesores que están solamente enseñando proyectos, y cuando digo proyecto es proyecto arquitectónico, proyecto gráfico, proyecto industrial, de diseño industrial de producto. Sino a las asignaturas que sobre o alrededor de proyectos también existen para alimentar, pero desde el punto de vista de la aplicación a proyecto. Pero entonces debe verse que son dos situaciones. El contenido propio de proyecto y el contenido aplicado a proyecto. Dicho esto, bueno aquí, ya pudiéramos proyectar, por favor, sí. 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 Gracias. Estos son los objetivos del curso, del curso completo. Fíjense cómo desde la propia actividad nuestra, pretendemos que al final del curso seamos capaces de inferir una teoría. Bien, repito, esta teoría y este esfuerzo no es necesario si nosotros nos miramos como diseñadores. Este esfuerzo es necesario si nosotros queremos enseñar diseño. Si tenemos una postura de docente, entonces este esfuerzo es muy, muy importante. El segundo objetivo es constatar el carácter teórico que tiene sobre lo que vamos a estar hablando. En la disciplina, en general en diseño y en arquitectura en particular, la teoría no consta de un hilo conductor claro. Hay una cantidad inmensa de teorías, pero no está sistematizada. Es posible que, porque son disciplinas que provienen del arte, ahora cuando digo eso, estamos hablando del renacimiento, se tomó la teoría, que en ese momento el cuerpo teórico, quien lo tenía profundamente desarrollado, era el arte, y ese cuerpo teórico fue a dar a la arquitectura, entre otras. Esto se ha mantenido así, y cuando los arquitectos nos proponemos a elaborar una teoría, es como otro edificio más. Un edificio nuevo que se aporta al paisaje. Pero, no estamos educados en la evaluación de la situación teórica, del contexto, del estado actual, de la teoría donde nos vamos a insertar, para tomar unos antecedentes, y organizar un discurso, y la próxima persona que va a opinar sobre eso, toma ese hilo, lo niegue o no, pero va trazando una calzada con una coherencia. Eso en nuestras profesiones no existe. En diseño, el problema no es tan grave, porque la constitución disciplinar es más reciente, y entonces la modernidad ha ayudado a esta coherencia. Pero sí les hago notar que una de las dificultades de estudiar estos problemas es la desorganización, o la amplitud, la diversidad, del abanico de teorías que existen. Este sería el objetivo número dos. Que llega un momento, y ahora vamos a pasar al tres, que llega un momento que esta diversidad hace que algunos de estos tratadistas o teóricos puedan llegar a pensar y a decir que el diseño no tiene regularidad. que el diseño o la actividad proyectual es tan variado como personas proyectan. O sea, como proyectistas hay, pues ahí el diseño no se puede analizar, no se puede encontrar unas regularidades, y esto, teóricamente, si es una teoría, bueno, no tiene más implicaciones que esta exposición. Pero si esto es tan abierto, ¿qué pasa a la hora de enseñarse? Y objetivo número cuatro. De alguna manera, los subjetivos están diciendo que sí, que no es como algunos dicen que hay tantas maneras de diseñar o que en el diseño no hay ninguna regularidad. El objetivo número cuatro dice que sí, que la vamos a estudiar. ¿Cuál es? Se las voy a presentar, ustedes van a opinar sobre ella, a ver hasta qué punto consideran que es correcto que se puede operar con estas regularidades. Que lo son, primero, y segundo, qué utilidad tienen para la didáctica. ¿Qué vamos a perseguir? Contestar a esta pregunta. Tenemos media hora para en grupo debatir y presentar en un papel cada grupo hace su presentación aquí y la expone, cada grupo la expondrá. Ahora, es importante que cada grupo tenga un relator porque en esta discusión de responder, en este debate que se va a formar para responder, puede ser que hayan momentos en que el grupo no se ponga de acuerdo. Y hay que tomar en cuenta qué afecto provoca que no se pueda llegar a un consenso. Esto es un ejercicio, hay un método para extraer los elementos teóricos que no son evidentes, que no corren por la superficie y que alguien aporta como diciendo ojo, que si esto se tiene en cuenta no se puede responder de esta manera. Dos preguntas para ayudar a responder a la primera. ¿Existe una actividad común a cualquier especialidad del diseño? Si la pregunta principal que hay que responder es ¿qué distingue la actividad profesional del diseñador o el arquitecto de otras profesiones? Esta pregunta, la segunda, es solamente para hacernos pensar con otras palabras sobre lo mismo. Y esta igual. ¿Cuál es la competencia que identifica la actuación profesional del diseñador con la del arquitecto? ¿Eso es más geografía o es otra cosa? Sí, pero pues tienen un área de la realidad sobre la cual inciden y ahí es donde el arquitecto debería saber resolver problemas arquitectónicos, no problemas estructurales ni problemas económicos ni problemas sociales porque para eso se trabaja y se distribuye a él. Y fue la conversación que yo conmigo ayer. No, pero fue la conversación que yo cuando decíamos resulta que el arquitecto se mete en todos los campos porque sabe de todo pero resulta que el ingeniero no tiene por qué saber arquitectura. Entonces, el arquitecto por la ambigüedad de esto nos hemos salido de esto. Pero dentro de la pregunta y el cuestionamiento que nos estamos haciendo es actividad profesional lo podemos ver desde un sentido desde una actividad laboral hasta una actividad económica. ¿Cierto? ¿Qué quiere? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Por qué nos estamos poniendo de acuerdo sobre qué tema que hace falta para llegar a responder? Entonces, la pancarta a la izquierda va a tener estas ideas que el relator va llevando y entonces aquí la respuesta a la derecha. ¿Qué nos diferenciamos? ¿Qué nos diferenciamos? ¿Qué nos diferenciamos? la derecha no. Está systemario 3,2,5 Gracias. 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 ¿Por qué te llama la atención? Creo que las palabras se vacían y se hacen muy amplias en los conceptuales la palabra diseñador casi me suena como a la palabra creación de hecho nosotros usamos pero luego la puntualizamos en que se crea todos podemos crear cosas pero creo que la palabra diseñador si deberíamos circunscribirnos a ciertos ámbitos profesionales porque si no se vacía el contenido yo ahí subrayaría yo estoy de acuerdo en principio sobre todo cuando lo llevamos al campo disciplinar formativo entonces la actividad de diseñar se convierte en una carrera entonces no todos tenemos unas competencias de diseñador una cosa es la teoría de que todo ser humano puede ser capaz de crear y otra cosa es la persona que profesionalmente está capacitado para diseñar por aquí estaría el deslinde ¿estamos de acuerdo? muy bien es que está implícito en el sentido que todos atacamos áreas de la realidad en la cual intervenimos o sea un alma de casa tocó un ámbito el señor tocó un ámbito y en el sentido académico por supuesto tocamos un ámbito solucionar problemas solucionar problemas y tener las que dan las mismas solucionar problemas y generar todos ustedes ahí estamos en terminología porque incluso problemas no es tan específico como resolver necesidades y las necesidades son propias del ser humano pero nosotros los concretizamos en puntos materiales creo que el asunto de ahí está en el término diseño creo que todas las profesiones tienen un componente de creatividad pero diseño es un proceso en sí no todas las personas eso también eso es muy importante la creatividad y esto cuando tenemos la teoría del arte casi siempre se asume la creatividad al artista cuando se ha visto que hay otras profesiones que hay un componente creativo muy alto no en todas y además es una característica y una cualidad del ser humano pero cuando forma parte de una de una competencia profesional entonces no es igual en todas o no es característica de todas la respuesta del grupo 1 dice la distingue la articulación de la información en su ámbito específico yo creo que la respuesta no aterriza concretamente pero ese es igual porque es para el que es disciplina ¿no? si pero lo que hicimos decir específico fue que no quisimos meternos en decir específicamente arquitectura porque nos lanzaba bueno se nota que no se quisieron meter porque se quedaron como no porque nos lanzaba a la discusión de que es la arquitectura y nos cambiaba nos cambiaba el planteamiento que teníamos a este momento no porque no lo quisimos no porque no lo quisimos no porque no lo pusimos alrededor pero no avanzamos hasta decir bueno en el campo de la arquitectura porque entonces caemos en la gran discusión de bueno y cuando estamos hablando de arquitectura de que hablamos y cuál es la diferencia de un diseñador y un arquitecto entonces si cae en un desempeguridad que pensamos que tienen más complejidad que creamos un proceso pero no lo estábamos evaluando al ser específico era la división del trabajo en términos de diferentes niveles de participación en niveles de existencia de la materia yo creo que la manera de escribirla nos deja sin poder operar sobre ella sin poder opinar entonces que hay que tener cuidado porque si yo creo yo creo que ya va por ahí no queríamos ser un tesoro no te acuerdo en un ámbito digamos un ámbito profesional y será un grupo mixto un grupo mixto sí un grupo mixto entre un ámbito profesional respecto a todo el universo de profesiones y actividades humanas no íbamos a hacer tautológicos y decir bueno diseñadores diseñamos también entonces trabajamos en la creación de formas materiales objetos chunches úntiles y significantes consideramos importante aclarar la palabra creación y aquí está desplicarlo un poquito porque podría tener un poquito más ambigüedad pero por formas materiales sí entendemos muy claramente son chunches la palabra úntiles y significantes creo que también está claro como si significantes era semiótica de notación con notación por creación entendemos la proyectación construcción incluso gestión de uso del objeto entonces otros para precisamente comparar no trabajan con formas materiales sino con formas materiales